Y bueno, cada vez es más frecuente ver a cantantes, artistas, actores, que están, ¿no? Las del clima también, en OnlyFans, pero a que no saben quién ya tiene esta página. ¿Enrique Villanueva? ¡Sí! ¿Es el abdomen ese? Sí, no. Pero con ropa. Son los supuestos reos de un centro de reinserción social quienes abrieron ya su página de OnlyFans porque necesitan ganar dinero para financiar sus gastos dentro del penitenciario. ¿Se llama? ¿Qué no se supone que están prohibidos los teléfonos? Sí, sí, no, no hay señal, incluso se supone. Lo que también podrían invertir las ganancias es un cursito de ortografía. Sí, pero hay muchos que no creen. Lo que menos quieren ver los que pagan eso es buena ortografía. Como dice, morbo en la cárcel. Se llama presos de Cerezo, ¿eh? Tomen nota, muchachas o muchachos. Sí, en eso.com.